Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un domingo más aquí a Twitter Store, la única tienda donde solo hablamos de bolsos y bueno, hay de muchas cosas, pero sobre todo de bolsos. Es el portal, yo creo que, más especializado en bolsos a nivel nacional y donde los mostramos, os enseñamos, decimos cómo los pros, los contras que tienen los bolsos, cómo lo podemos combinar. Vale, yo creo que es un portal que está especializado y bueno, todas vosotras, la verdad que lo estáis, lo disfrutáis muchísimo y nosotros con vosotras. Bueno, si no me conocéis, soy Amaniel Gómez, responsable de este mundo de bolsos y de las dos tiendas, tanto de Twitter Store como de Lola Amara. Bueno, ¿hoy qué os voy a presentar? Bueno, pues hoy os voy a presentar lo que hemos visto en Stories, tanto en YouTube como en Instagram, que os recomiendo si no nos seguís. Pues bueno, pues bolsos que os voy enseñando, que me gustan y que vienen siempre pues para casa, todos los bolsos que vienen que me gustan. Digo, venga, venga, venga. Digo, para casa, para casa, Manuel. Y voy a empezar con uno que ya lo habéis visto, ya os está encantando, inclusive ya se están vendiendo y es un tote, es un tote en tela vaquero. O sea, como sabéis, este año el vaquero, bueno, el vaquero viene todos los años, pero este año en particular, tanto en la primavera, o sea, otoño-invierno como primavera y verano del año que viene, vamos a cansarnos del vaquero. El vaquero va a estar tanto en chaquetas, camisas, pantalones, gabardinas, abrigos, nos vamos a hartar de ver vaquero. ¿Y qué ha pasado? Que mejor también que hacerlo en bolsos. Esto es un tote, un tote que os va a valer para todo. Las dimensiones del tote, eso es un tote grande, estamos hablando cerca de unos 35-40 centímetros aproximadamente, ahora mismo me falla la memoria, pero bueno, sabéis ya cómo me veis. Empezamos con el lío. Y bueno, pues mirad, os lo voy a enseñar en detalle. Esta es la marca de Alex Marsh, como sabéis, es la única tienda que trabajamos. Alex Marsh como firma, sabéis que aquí no solemos trabajar firmas, lo que pasa que es una de las firmas que más se identifica con nosotros porque son bolsos de inspiración también, son mayoristas y nosotros, pues bueno, hemos llegado a un acuerdo con ellos en comercializarlos aquí, en España. Son italianos, amigas. Y estos stories que hemos subido son de su cuenta de Instagram que hemos podido replicarlos. Pues, como os comento, piel vaquero por dentro, ¿cómo viene? Por dentro viene forrado en tela y nos viene la correa que la podemos añadir a los laterales, los totes. Hay un vídeo por ahí de totes en totes. Tenemos una gran colección y vamos variando mucho porque al final los estampados se van agotando. A ver, amigas, este no creo que se vuelva otra vez a repetir, ¿no? Porque estamos a principios de temporada, ahora es cuando nos viene todo lo nuevo y ya es complicado volver otra vez a hacer reposiciones en muchos casos, en muchos bolsos, porque ya no da tiempo. Nos juntaríamos prácticamente con diciembre, ¿vale? Si ahora te pones a hacer un bolso de estas características, pues por lo menos te vas un mes y medio entre la distribución y demás, nos juntamos para diciembre y enero y ya no merece la pena. Total que las unidades que hay disponibles son las que hay, ¿vale? Tengo alrededor unas 10-12 unidades disponibles, no mucho más. Sale muy bien de precio, en 59,90, tirado, amigas, 60 euros, está tirado para un bolso de estas características. Como habéis visto, donde me llega a la cintura y mirad, como es tela vaquera y bueno, pues de este, el tote ya es el tote, 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 que es un súper que lo vamos a utilizar para todo. Bueno, a ver, ¿qué más os voy a contar? Ahora os voy a decir uno de los bolsos que no os he enseñado, pero es un bolso, como sabéis, la semana pasada estuvimos hablando, estuvimos en el Olimpo de la Ópera, viendo los bolsos de piel bolskaz, que te digo que los vamos a reponer y los podéis comprar, ¿vale? Si estáis, si queréis alguno de ellos, lo podéis comprar, pero con el modo de transferencia. Así, no lo pagas, no lo abonas, ya lo tienes reservado y a nosotros nos ayuda mucho a la hora de limitar stock, porque sabéis que el stock es muy importante, que es un dinero que está parado y contra menos stock tengamos, muchísimo mejor, de verdad, muchísimo mejor, porque para todos, ¿vale? Sobre todo para nosotros, muchísimo mejor y es una forma de ayudarnos también para limitar el stock. Por eso te digo, si estás interesada, cómpralo, opción transferencia, ¿vale? La selección de bolsos de ópera. Bajamos del Olimpo de la Ópera a bolsos más mundanos, a bolsos que, pues bueno, pues que son utilitarios, que son muy fieles, porque el tipo de piel es piel de vacuno y de grano, y esta fidelidad nos lo va a llevar a día a día. Son bolsos muy funcionales, que los vamos a utilizar en el día a día, que los vamos a manchar, que se llaman fenomenal, que los vamos a arrugar, que los vamos a dejar en cualquier sitio, que hacemos con ellos lo que nos da la gana. ¿Veis? Que no pasa absolutamente nada con este bolso. ¡Que aguanta mecha y malea! Ah, sí, ¿os duele? No pasa nada. Este bolso aguanta todo. Está muy bien de precio, 69,90, y son bolsos para el día a día. Súper cómodo. Súper cómodo porque es que, mira, ya está. No es más. ¿Que lo llevo en el asa? Pues lo llevo en el asa. ¿Que lo quieres poner más corta? Pues no, no puedes ponerlo más corta, pero sí puedes ponerlo más larga. Mira, este detallito, abrimos aquí, hacemos esto, ¿vale? Y una vez que lo tengamos aquí, mira, este de aquí lo quitamos, y una vez que lo quitamos, pinchamos, metemos esto por aquí para que no se pierda. Ahora, es un detalle muy chulo de lo que nos trae este bolso. Y, ¡hala! Ya está. El mismo lo tenemos para ponerlo cruzado. Detalle de tachas aquí, que le da un toque más, pues algo diferente al bolso. Y esto es, este es uno de los secretitos que tenía guardado durante la semana, porque yo sé que es un bolso muy funcional, amigas, muy funcional. Ya os he visto la tralla que aguanta esto. Esto aguanta, aguanta mucha tralla. Te voy a enseñar qué colores tienes disponibles, ¿vale? Naranja. Este es un bugambilla, que el color bugambilla, entre molados y bugambilla, este año también, para primavera, para otoño, invierno, viene muchísimo, ¿vale? Mola mucho también este color. Me encanta la luz que hay porque es una luz difusa y se ven los colores tal cual. Así que, si en algún momento determinado tienes alguna duda por el color que hay en la web, vente al vídeo que estos colores son los reales. En bugambilla, ¡cómo no, amigas! En un camel, no te lo enseño por dentro, ahora te lo enseño, ¿vale? En un camel, bonito, ¿verdad? Camel oscuro, ¿eh? Que hay muchas veces que los camel, me preguntáis, los camel tanto en invierno como en verano, en algunos productos varían, en verano el camel es un poquito más clarito y en invierno es una tonalidad más oscura, ¿vale? Y luego, básico, negro, con su muestra de piel, todos te traen la muestra de piel, mira cómo es, ¿vale? En negro, le da también un rollazo muy rockero, ¿no? En un momento determinado, también, es un rollo rockero ahí, le dan, sí, mola. Y luego este, un topo que es ya otro de los básicos, que con este color no vas a fallar. En los topos, los colores tierra, amigas, van con todo, absolutamente con todo. ¿Qué me dices, Ana, y con un fusia? Mira, por supuesto, que van también con fusia. Yo tampoco te recomendaría mucho en un look meterle más de tres colores, ¿vale? Más de tres colores ya nos podemos ir un poquito, como mucho, cuatro, uff, cuidado, más de tres colores yo no te recomendaría en los looks. Mirad, vamos a ver cómo es por dentro. Mira, forrado, ¿vale? Forrado, ¿bien? En tela y luego con un bolsillo en la parte central. A ver, te lo enseñaré. Que para objetos más pequeños, que es de gran ayuda, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos esta, a la hora del cierre, es cierre de cremallera, ¿vale? O sea que es súper fácil, buena, buena seguridad y es un borroso, pues esto, para el día a día, creo que está en 69,90 y que, bueno, pues que le vas a sacar mucho, mucho partido, ¿vale? Vale, bueno, pues ya os he enseñado los dos modelos de temporada de otoño-invierno porque ahora siéntate que esta es la semana de la moda y como semana de la moda, en la semana de la moda te están enseñando muchos looks, sobre todo de la temporada de primavera-verano 2024. Pues aquí en Siete Store te voy a traer dos bolsos de la temporada de primavera-verano 2024. Claro que sí, me voy a quitar la chaqueta, ya estamos en verano y digo, bueno, vamos a ver, venga, en veranito a manera de qué bolsos me vas a traer para venanito. Pues mira, esta es una de las monadas que tenía pensado durante este verano cogerlas, pero no lo he encontrado. ¿Qué ha pasado que me han venido ahora? Pues no pasa nada, para casa, o sea, sin problemas. No lo sé si al año que viene voy a intentar volverlos a tener, pero yo de momento, por si acaso, es esta ansiedad que nos corre por las venas cuando vemos un producto, algo que nos gusta, que es una especie de enamoramiento, te deja por aquí un gusturrinín en el estómago. Cuando tienes esa cosita aquí en el estómago, haces como que la pasas, vuelves otra vez y empiezas ya ese sentimiento de ansiedad, de querer tenerlo, ¿verdad? Eso es que me pasa a mí exactamente lo mismo cuando voy a coger un bolso. Y ya una vez que cuando ya lo sientes, que estás enamorado, que dices que esto para mí, no tardo cero coma en pillarlo. Digo, pues para mí, ¿cuántos? Dame cuatro o cinco como mínimo. Ya veremos lo que pasa. Pues ha hecho lo mismo con este. Me ha encantado. Es una mezcla entre crochet, que el crochet, sabéis, que viene mucho y vendrá mucho en bolsos. Es una mezcla entre crochet y tela fruncida, efecto lazo. En este caso es en distintos colores. Lo podemos llevar así en la sisa y luego también lo abrimos con cierre de llave y nos vamos a ponerlo cruzado a ver cómo queda. ¿Veis? Cruzadito, mola, ¿verdad? Bueno, pues esto ya es temporada, primavera, verano, 2024. Así es que aquí es el resto. Somos la leche, ¿verdad? Somos la leche. Bueno, la leche es gracias a vosotras, ¿eh? Que como sabéis, esto no es nada sin vosotras. Que, por cierto, la semana que viene no te pierdas dos bombazos que os voy a dar, ¿eh? Dos bombazos. Una de ellas es un bolso. El primer bolso suiter que vamos a tener. Sí, ya habéis visto algo. Y otra es otro tema que te va a gustar. Así que, lo dicho. Este, primavera, verano, 2024. Colores disponibles. De este, de momento, solo tengo tres. No hay más. ¿Qué precios salen? Creo que están en 54,90 o algo así. ¿Vale? Ahora mismo creo que son 54,90. Sí. Colores. Este, que es un crisol de colores. Y luego este, que mola mucho porque son en tonalidades moradas, lila, rosa, azul marino. ¿Vale? Que también, mira que mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Que también es muy chulo. Es que, y aparte es un gustazo, es un gustazo cogerlo. Y luego también, otro, que también me gustan mucho las tonalidades. Porque luego esto es para veranito, pues tú le metes. Que, que si te atreves a ponerte la hora, por supuesto. Así que, digo yo que si te atreves. Pero qué iluso de mí, por favor. Si te atreves con todo. Y si no, te ponte las pilas porque hay que atreverse con todo. Porque el miedo nos bloquea. Y los miedos hay que quitarlos de en medio. Muchas veces, tú figúrate y visualízate sin miedos. Con 15 días, seas la hostia. Ya lo eres. Así que sin miedos, la leche. Somos la leche sin miedos. En eso estoy, en quitarme miedos. Así que, hay que quitarse capas de cebolla. Que tenemos muchas. Y, claro que sí. Así que, aquí estamos para eso. Mirad. Colores. ¿Vale? Y, bueno. Pues este en lilas. En verdes khaki. Y demás. Y, por último. Te voy a enseñar otro. Que también. Temporada. Primavera. Y este. Este sí yo te lo he enseñado. Este es una pasada. Mira. Mira como mola. Qué movimiento tiene este bolso. De este solo tengo 10. Lo vamos a poner tanto en Lola Mara como en Suiter Store. No hay más. Este sí que te digo que ya no viene más. Porque son los productos que ya nos traen. Pero este. O sí. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Porque hay veces que digo no viene más. Y luego me vienen. Y hay otras veces que digo me vienen. Y luego ya no vienen más. No lo sé. Vivamos el presente. Esto es lo que tengo ahora. Mañana. Dios dirá. Así que. Mirad. Como mola. Este bolso. Me encanta. Tiene un rollazo. Es que es tremendo. Bojo. De. Tipo. Ibizenco. Playero. O no playero. Para la ciudad. Es cuestión de con qué look te lo pongas. Y luego te lo voy a enseñar. Cómo es por dentro. A mí lo que me encanta es este rollo de los flecos. Me gusta mucho eso. Mira. Llave. ¿Vale? Si lo ponemos así. No lo podemos abrir. Si lo ponemos así. Lo abrimos. Vamos a ver cómo. Cómo es por dentro. ¿Vale? Esto. Polipiel. Sabéis que. Alex más. ¿Vale? Porque este es de Alex más. Alex más. No trabaja con pieles. Trabaja con polipiel. Pero es polipiel de muy buena calidad. Por dentro. Forrado. En tela. ¿Vale? Y con uno de los bolsillos. En uno de los. De los laterales. Cierre. De cremallera. ¿Vale? Bueno. Pues. Os dejo. Con este. Folclórico. Bolso. Que me voy. Que me estoy por tirarme a la piscina. Bueno. Amigas. Que lo he dicho. Que es un placer. Siempre estar con todas. Con todas vosotras. Y que Amaniel Gómez. Siempre a vuestra disposición. Y os digo. Seguidnos por redes. Que la verdad. Que. Estaréis al tanto. De todo. Chao. Chao. Amigas. Y disfrutar. Disfrutar mucho. Chao. Chao.